Anios y yo chingus como estan el dia de hoy Bienvenidos a un nuevo capitulo de chisme coreano con shiro no yume Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos Asi que si te quieres enterar de este tema Quedate conmigo en este video Suscribete por aca abajo hay un botoncito que dice suscribirse Tambien puedes activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales que te van a aparecer por aqui Gracias por ver el video El dia 2 de noviembre EXO hizo su tan esperado regreso al mundo Del kpop con su quinto album completo titulado Don't miss up my tempo Del cual tempo es el tema de promoción Y con el cual el grupo a solo unas horas de su lanzamiento Se colocó como numero uno en las principales listas de descarga y ventas en corea del sur Pero antes de revelarse el album El grupo demostró porque es una estrella mundial del kpop Pues para finales de octubre se reveló que el grupo superó su propio record Al registrar 1.200.000 preórdenes en stock para ventas físicas Sumando asi 10 millones de ventas en toda la historia de EXO Pero ese no es el único logro que EXO impone con este nuevo lanzamiento Pues Gaon el principal distribuidor de música de corea Informo que EXO se encuentra en el primer lugar de ventas físicas para esta semana En iTunes EXO fue numero uno en 49 regiones distintas del mundo con su album En China Xiamin Music, el sitio de venta musical mas grande de ese país Registró a EXO en el primer sitio de su plataforma en ventas digitales y físicas Además durante su showcase de comeback Transmitido a través de Vlive Logró imponer un record mas Pues registró un total de 6 millones de vistas Y 1.900.000 likes La cantidad mas alta en la historia de Vlive Otro grupo de kpop que hizo su regreso a la escena musical del kpop fue Twice El grupo lanzó su nuevo mini álbum Yes or Gaze De este mini álbum Twice promociona el tema del mismo nombre Y con el cual logró registrar un perfecto all kill certificado Con este lanzamiento que logró ser numero uno en tiempo real En todas las listas de venta de Corea del Sur Además registró el record de ser el video musical de un grupo de kpop femenino En sumar 20 millones de vistas en menor tiempo Lo hizo en solo 6 horas Menos de la mitad del tiempo del record anterior que lo tenía Blackpink con Doo 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 Por otro lado Kim Seulji Genesis será el nombre del drama web Que protagonizará el integrante de VIP Jongjae La agencia del idol informó que fue elegido para protagonizar este drama Que contará la historia de una empresa de marketing Que crea una plataforma digital de fantasía Y como esta se ve envuelta en cosas extrañas Este drama se estrena el día 27 de noviembre A través de Youtube, Facebook y otras redes sociales Este es el debut de Jongjae en el mundo de la actuación SM Entertainment ha sorprendido a los fans de Red Velvet El grupo femenino estrella de la agencia Actualmente Red Velvet es el grupo femenino Más popular y con mayor actividades dentro de SM Entertainment La agencia Rosa de Corea del Sur informó que el grupo Se está preparando ya para su próximo comeback el día 30 de noviembre La agencia informó que esta vez Red Velvet lo hará en grande Pues la preventa no solo estará disponible en sitios minoristas de Corea Sino que se pondrá en preorden el álbum en Amazon La tienda en línea más grande del mundo Se informó también que el mini álbum ya está listo Y estará integrado por 6 canciones El título será RBB Really Bad Boy Y con este será el tercer lanzamiento del grupo en Corea En solo un año después de Bad Boy y Power Up Por otro lado, hace un par de horas un rumor se reveló Se decía que Longhoo, participante de la segunda temporada de Produce 101 Estaba saliendo con Nahyun de Sonamo El rumor se exparció y los fans pidieron a las agencias Que dijeran algo sobre la situación Ambas agencias mediante un comunicado oficial Dijeron que los dos eran muy buenos amigos Por lo cual, en varias ocasiones salieron a comer juntos Y esto se pudo haber malinterpretado por parte de los medios de comunicación Sin embargo, son solo buenos amigos y no están saliendo Boa, la reina del K-Pop Y una de las estrellas Hallyu más famosas de Asia Y la madre del K-Pop en Japón Recientemente dijo que le da envidia Como es que los idols de K-Pop ahora logran llegar a Japón Ya que cuando ella tuvo que abrir el mercado japonés al K-Pop Fue mucho más duro de lo que parece y de lo que es ahora Boa fue la primer cantante de K-Pop Que tuvo realmente éxito en Japón con el K-Pop Y la primera artista coreana en llevar el estilo musical de Corea Al país del sol naciente en el año 2001 Por eso es considerada dentro de Japón, Corea, China y los fans del K-Pop Como la reina del K-Pop Título que los mismos coreanos le han otorgado a través de los años Continuando con los regresos para este último mes del 2018 SM Entertainment informó que NCT 127 Hará su comebe con el álbum Repage de su último álbum Regular y Regular El cual obtuvo bastante atención del público extranjero Al estar dentro del puesto número 86 del Top Hot 200 de Billboard Esta semana también se informó que PSY fue demandado por una agencia de conciertos en Indonesia Luego de que ésta lo acusara de no cumplir con su contrato Según la agencia demandante Alegaba que PSY se había comprometido a dar un show de 5 canciones Pero en su lugar subió al escenario por un periodo corto de tiempo cantando solo 4 canciones La agencia demandaba a PSY la cantidad de 246 mil dólares YG Entertainment, agencia del cantante Anunció que la corte coreana falló a favor de PSY Debido a que se presentaron pruebas de que el idol jamás violó el contrato Por otro lado, BTS anunció que asistirá a la ceremonia de premiación De los Melon Music Awards 2018 El día 1 de diciembre en Corea del Sur Este año la ceremonia cumple 10 años de su celebración Aún no se sabe si ellos estarán interpretando algún tema Y hablando de BTS El grupo podría ser de ayuda para aligerar las cosas entre las dos Coreas Pues durante su visita a Corea del Sur, un político norcoreano Expresó su deseo de que BTS se presente en Pyongyang La capital de Corea del Norte Este tema fue bien recibido por el público coreano Pues podría ser mediante la música Que ambas Coreas puedan llegar a la paz De considerar este hecho BTS se uniría a los artistas de K-Pop Que han logrado cruzar la frontera entre ambas Coreas con su música Pues a inicios de este año Red Velvet y Sohyon The Girl's Generation Además de cantantes tradicionales de Corea del Sur Se presentaron en la capital norcoreana A pesar de que 2019 será un año en el que veremos regresar A muchos artistas de K-Pop del servicio militar También será un año en el que veremos a idols de la segunda generación irse Como por ejemplo On You de SHINee Que recientemente informó a sus fans Que el día 10 de diciembre Será la fecha elegida para iniciar con su servicio militar Así que dirá adiós al mundo de la música SM Entertainment, agencia del idol Informó que él decidió enlistarse de manera silenciosa Y ellos respetarán esa decisión On You es el líder y miembro mayor de SHINee Y con este anuncio Él será el primer integrante del grupo En partir al servicio militar El día 10 de noviembre Momoland festejó con una presentación Su segundo aniversario desde su debut como grupo de K-Pop Para agradecer a los fans por el apoyo Ellas decidieron grabar audios de regalo Para que los fans los pudieran usar como tonos de alarma Los regalos fueron publicados en el Fan Café de las Chicas Y por último se informó que la fundación creada por la familia de Jonghyun Quien falleció hace ya casi un año Se encargará de cubrir los gastos médicos de Jong Tae Wan De SSIW SSIW o SAW fue un dueto de jazz coreano que ha vendido más de un millón de álbumes Pero hace un par de años su integrante Jong Tae Wan fue diagnosticado con cáncer Por lo que él tuvo que parar sus actividades Más tarde el fallecimiento de su esposa lo hundió en una depresión Y ahora la expansión del cáncer le ha impedido promocionar Por lo cual la fundación de Jonghyun anunció que cubrirá gastos médicos para la recuperación del cantante Al igual su compañero del dueto se encuentra promocionando un álbum de aniversario Del cual las ganancias se destinarán a apoyar el proceso de salud de su compañero Y pues nada amigos hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado este video Recuerden que se pueden suscribir a este canal Activar las notificaciones para que así Youtube les avise Cada que yo suba un nuevo video de chisme coreano De noticias, de recomendaciones Díganme en todas mis redes sociales En la descripción van a estar los links Recuerden ir a ver mis anteriores videos Apenas subí uno donde les hablo de Jardín de Meteoros y Boys Over Flowers Si quieren lo pueden ir a ver en la descripción También les voy a dejar el link También van a estar los links a mi canal de noticias de BTS Y a mi canal de vlogs de viajes Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye